Es que es lamentable esto, por lo que nos cuenta el chofer y el testigo, él se dirigía hacia nuestra empresa, estando parado, le dan la orden de hacer la rotonda y se encuentra con el gasto. ¿Y esto es el vice, no? Supuestamente por los testigos se le dio paso esto para que... Supuestamente, por lo que dicen los testigos, el chofer, la caminera le dio paso para hacer la rotonda y la hélice venía girando también. Sí, esto, todo lo ven acá, agarró parte del equipo, el alerón del camión, si agarra parte del parabrisa, podía haber lastimado el conductor, ¿no? Claro, venía vacío también. El camión venía vacío hacia nuestra empresa. Ya venía de descargar en Montevideo a la empresa nuestra. La verdad que estamos con unos nervios bárbaros ahora en este momento. ¿Ahora qué es? ¿Cuál es el espacio? Y ahora estamos esperando el tema del seguro y todo, porque estamos hablando de un equipo nuevo que tiene dos meses. Estaba viajando esta noche para Chile, para cargar y bueno. Sí, por lo que dicen los testigos, hay 20 testigos, que la caminera habilitó el camión. Y el chofer también me dijo lo mismo. Me llamó enseguida al celular y dice, mira, la caminera me habilitó a hacer la rotonda y me encuentro con el hélice. Sí, no lo lastimó hoy, en realidad. ¿De casualidad? Claro.